Que creo que este plantel se lo merecía, porque tuvo innumerable cantidad de inconvenientes y lo sorteó, porque cada vez más redobló los esfuerzos, porque resurgió como un ave fénix de las cenizas. El 2010 terminó con gloria para estudiantes. Con esfuerzo logró quedarse con una apertura en el que se sobrepuso a diferentes inconvenientes. Estamos marcando una época, creo que un ciclo de dos torneos locales, un internacional, finales obviamente jugada y también por ahí que no te va bien. Pero yo creo que para trascender hay que mantenerse y el equipo, el plantel, el club hace rato ya que está ahí arriba. Sabela es un profesor para nosotros y sobre todo para los que no nacimos en el club. Supo inculcarnos y supo transmitirnos lo que representa la historia del club. Y bueno, eso para los que venimos de afuera es muy importante. Rumores sobre la llegada de Sabela River sobraban. Tu aspiración, ¿pasa por dirigir River más adelante? Y bueno, River es, creo que no sé si la mitad de mi vida deportiva la pasé en River, pero ahora tengo un contrato, creo. En el 2011 todo siguió igual. Barrientos llegó como principal refuerzo para sumar calidad y el torneo de verano quedó en manos de su capitán. Pero cuando la Copa y el campeonato se convertían en la gran noticia pincha, Sabela decidió patear el tablero. Bueno, a decir la verdad, me reuní con los directivos y con los jugadores y decidí dar un paso al costado. Gimnasia cerró el 2010 con la sana costumbre de la última época. Riesgo de descenso y serios problemas económicos. El cambio dirigencial, las llegadas de Ángel Capa y de Guillermo Barros Esqueloto, ilusionan a un lobo que estaba en coma y que hoy intenta renacer de entre las cenizas. Hay que sumar para quedarse y hay que sumar para el futuro, porque también el año que viene Gimnasia va a seguir comprometido por las campañas anteriores. Es un mal que va a tener en algunos años Gimnasia. Esperemos que este haya sido el arranque del cambio, que acá les den los resultados, el juego, y que empiece a crecer tanto el club en lo futbolístico como el club en lo institucional. La Plata sufrió un sismo que nadie imaginaba. Nacen preguntas sobre un futuro que solo los resultados podrán responder, pero está claro que los ánimos han cambiado. Gimnasia está en alza y está en alza.